Que no me hace el primer amor Sé que vale para el corazón Eso dice mucha gente Yo tuve uno, yo tuve dos Yo tuve tres, tuve un montón Y el amor no llegó Por ahí en mi vida diaria Conocí a varias mujeres Que me brindaban placeres Y en esos ratos yo estaba bien Pero luego averiguaba quién De quién era esa mujer Después de penas y olvidos De cuenta yo vine a darme Porque nada me ha sentido Como lo que siento ahora Me nace del corazón Cantarte mi inspiración Te lo quiero demostrar Mira mami Mami Te quiero a ti Mira yo estoy aquí Mami Te quiero a ti Mira yo estoy aquí Mami Mami Te quiero a ti Mira yo estoy aquí Mami Te quiero a ti Mira yo estoy aquí Mami 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 Te quiero a ti Mami 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 Te quiero a ti Mami 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 No, pero negra Mira, yo estoy aquí Pero que ven a bailar Mira, yo estoy aquí Con el sabor que tiene mi pasado Mira, yo estoy aquí Mira, yo estoy aquí